Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de programación en HTML5 y CSS3 siguiendo la línea de los video tutoriales anteriores vamos a seguir con CSS3 y en este caso que nos ocupa vamos a ver un tema que es bastante importante por norma general el texto de una página web viene predefinido cuando nosotros ponemos un párrafo, unas listas, etc, etc viene predefinido en un tipo de fuente, ¿de acuerdo? esto el cliente no lo suele asimilar del todo bien, porque siempre te dicen es que a mí me gustaría poner este estilo, me gustaría poner esta otra fuente, etc así que hoy lo que vamos a ver son las fuentes dentro de CSS3 cómo podemos modificarlas, cómo podemos importar fuentes a través de Google Docs Google Docs, perdón, de Google Fonts, que es algo bastante útil pero bastante, bastante, porque encontraremos una serie de fuentes dentro de Google Fonts que no encontraremos casi en ningún sitio y es un sitio de referencia que todo programador HTML y CSS aunque muchas personas o digan que HTML y CSS no es programar al fin y al cabo es programar, ¿de acuerdo? son líneas de código que luego se transforman en otra cosa así que para mí es programar pues eso, vamos a ver las fuentes, ¿de acuerdo? es algo muy sencillo, el video no nos ocupará mucho tiempo y ya os digo que tampoco os voy a robar demasiado tiempo para explicarlo vamos a crear un párrafo, un párrafo muy sencillo y dentro vamos a poner, esto es un texto de prueba guardamos, refrescamos y vemos aquí arriba, ¿vale? bueno, primero os quería comentar, tengo dividido el NetBeam, ¿vale? aquí arriba tengo HTML y aquí abajo tengo el CSS, ¿de acuerdo? es para que no tenéis que estar cambiando entre hoja y hoja y así no liados así lo veis todo dentro del mismo lo que pasa es que, claro, aquí no veis el final del body aquí lo veréis ¿vale? este es el documento completo lo que pasa es que quiero que me quepa dentro de la cámara ah, sí, correcto bueno, vamos a dejar así, ¿vale? bien, dicho esto veis que este texto tiene un tipo de fuente el fuente es cómo está definida la letra o sea, qué estilo tiene si está más redondeada, más rectilínea si es más cuadriculada o si es incluso letras raras o cosas, de que si hay fuentes que la verdad no las compremos son fuentes muy raras no sé, para mí no tiene mucho sentido pero bueno, están ahí si uno la quieres usar, pues las usa ¿vale? a este párrafo le vamos a dar una clase esto ya lo hemos visto en HTML ya sabemos cómo funciona ¿no? class y le decimos, pues fuente le vamos a llamar fuente como la podríamos haber llamado pepito cada uno le da la clase el nombre de clase que quiere y ahora vamos al archivo CSS le vamos a decir que fuente la clase fuente ¿vale? pues va a tener una una font family es así como le decimos qué tipo de fuente queremos ¿de acuerdo? guardamos vamos a decir, pues por ejemplo fantasy guardamos todavía no se ha aplicado cuando refresque esta parte aquí de la derecha del navegador veremos cómo se aplica así que estados atentos veis cómo el texto cambia ¿de acuerdo? lo voy a comentar ¿vale? guardo y voy a volver a refrescar para que veáis el cambio ¿veis? así cambiamos el tipo de fuente por defecto las fuentes vienen pocas en realidad o sea, no viene toda la ascensión de fuentes que existen porque si no sería un cacao ¿de acuerdo? si nosotros queremos emplear una fuente externa es algo muy muy sencillo ¿cómo lo haríamos? pues bueno podríamos ir por ejemplo aquí a voy a poner esta pantalla completa vamos a abrir la cámara aquí vamos a buscar en Google Google Fonts y el primer resultado es este ¿vale? así que pulsamos y vamos a ver pues bueno diferentes fuentes que ya podemos estar empleando si queremos ¿veis? aquí tenéis pues una serie de ejemplos esto baja y baja y baja y baja y sigue bajando ¿vale? hay cientos bueno vosotros podéis poner aquí el texto que queráis para ver cómo queda por ejemplo esto es un texto de prueba que es el mismo texto que tenemos por ejemplo veis esta está súper chula también mucho cuidadito con esto ¿vale? esta letra está súper chula esta de aquí perdón es que yo les estoy diciendo esta pero no la marco esta está muy chula ¿de acuerdo? pero no es muy elegible si nosotros tenemos un párrafo muy grande en el que queremos que la gente pueda leerlo tranquilamente este tipo de letras no son las más correctas por ejemplo para encabezados para yo que sé para citas y cosas así sí la emplearía pero para un párrafo largo personalmente esto es algo personal no tiene nada que ver con el vídeo tutorial es un apunte que os dejo ¿no? yo personalmente pues este tipo de de fuente la emplearía pues eso para encabezados o citas no para no para párrafos de mucha lectura aunque tampoco os excedáis en los párrafos dentro de una página web la gente no lee mucho las páginas web ¿de acuerdo? hay estudios sobre esto que una persona entra a una página web y están creo que son de unos 20 a 30 segundos leyendo se fijan más en las imágenes y en las cositas así raras que en los textos textos la gente no se para a leer demasiado o sea hay que ser muy explícito en las páginas web ¿de acuerdo? esto es otro punto personal que tampoco te iba a que ver con el vídeo pero os lo dejo bueno vale pues ¿cómo podemos emplear este tipo de fuentes? yo quiero esta fuente por ejemplo esta que se me ha parecido tan chula pues la quiero para mí ¿cómo lo hago? bueno pues aquí tenemos una pequeña botoncito que pone Quick Use pulsamos sobre él bueno nos dice Choose the style you want o sea coge lo que tú quieras o las que quieras vale pues nada esta solo escogida esta es normal o 400 y tenemos esto podemos dos cosas descargar la fuente desde aquí ¿vale? la descargamos la incluimos dentro de nuestro proyecto y hacemos referencia tal como nos dice aquí bueno esta es la referencia directa a Google Fonts así que también lo podemos hacer de esta manera ¿cómo? bueno pues mira estándar copiamos esta línea control-c nos venimos al proyecto debajo de aquí del link un control-v ¿de acuerdo? ahora ya tenemos esta fuente integrada dentro de nuestro proyecto ¿cómo la mencionamos? pues aquí nos lo pone Integrate the fonts into your CSS o sea ¿cómo integrar tu fuente en tu CSS? con font family y se llama pacífico copiamos esta línea nos venimos a nuestro proyecto y reemplazamos esta por la que tenemos antes ¿por qué pone dos? ¿por qué pone pacífico y cursive? vale pues esto es muy sencillo porque puede ser que este tipo de fuente no esté integrada en el sistema operativo del cliente que va a ver la página si esto es así daría un fallo o no se verían las letras ¿de acuerdo? para que no dé el fallo pone una segunda primero tira de pacífico si encuentra pacífico dentro del sistema operativo que está empleando por ejemplo un Windows 98 a lo mejor no tiene esta fuente pacífico ¿de acuerdo? el que vaya a ver una página del Windows 98 por ejemplo si hay alguna ¿de acuerdo? pues no la vería entonces ¿qué hace? pues tira de cursiva y pone la cursiva por si pacífico no está en tu sistema operativo ¿de acuerdo? por eso pone estas dos si guardamos todo esto y vamos otra vez aquí y pulsamos F5 y refrescamos vemos que nuestro texto ya ha cogido esa fuente en este tamaño es bastante pequeño no se ve bien por ejemplo que es lo que yo os he comentado pero vamos a pasar este párrafo a un H1 por ejemplo ¿vale? quitamos párrafo ponemos un H1 guardamos y refrescamos y vemos pues oye mira que quedan unos encabezados H1 pues bastante chulos ¿no? tampoco me acaba de gustar demasiado pero bueno eso ya es cosa mía ¿de acuerdo? tenemos esta manera de hacerlo copiando la línea que nos proponen aquí en estándar copiamos esta línea y la aplicamos dentro del HEAD de nuestro documento ¿vale? muy importante esto dentro del HEAD y bueno por encima o por debajo de nuestros estilos esto ya es indiferente ¿vale? la segunda manera de hacerlo con el import aquí veis que hay un arroba import url tal 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 ¿vale? copiamos esta línea import pero esta línea import ya no va aquí del HEAD sino que va en el CSS bajamos y copiamos esta línea arriba del todo de nuestro CSS ahora si yo le quitase esta línea de aquí de esta línea de aquí que habíamos copiado antes del HEAD guardo todo y refresco no va a suceder nada ¿por qué? porque sigue estando sigue funcionando si os fijáis lo he quitado de aquí del HEAD aquí ya no está solo está el import dentro del CSS ¿qué estamos haciendo? estamos importando esta fuente dentro de nuestro documento CSS a través de la url que proporciona Google o sea font.googleapps.com barra css family es igual a pacífico ¿vale? así la estamos importando y además esto nos proporciona una información bastante buena que cuando family es igual a pacífico este nombre suele coincidir con este de aquí ¿vale? y otra manera sería a través de javascript pero bueno esto ya ¿qué queréis que os diga? creo que es enrevesar demasiado la cosa ¿no? bueno si va a ser un poco dinámico y la fuente va a cambiar dependiendo de si vamos a pasar el ratón por encima o no y lo tenemos que capturar con algún evento de javascript cosas que ya dices bueno pijotadas pijotadas que la mayoría de los clientes no quieren ¿vale? o sea ya os digo que un cliente no te dice no si yo quiero que pase el ratón la fuente cambie y sea más grande y tal si eso te lo pide algún cliente pues bueno vas y tiras de esto pero si no con un importo o un estándar podéis traeros cualquier fuente ¿vale? ya os digo hay pues toda una gran colección de fuentes de diferentes formas tamaños bueno lo que vosotros quede esto ya no a gustos esto ya es más diseño ¿eh? bueno por ejemplo mira esta es chula parece escrita en mano mira esto por ejemplo para unas citas una cita de tal 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 dijo tal 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 o sea aquí lo tienes no sé estamos así más calculada pero bueno esto ya por vuestro gusto esto también que se parece que está escrita en mano y tal hay gente que se dedica a hacer fuentes porque bueno pues que les gusta y nada chicos esta es la manera más fácil y más sencilla de implementar fuentes dentro del proyecto ¿vale? otra cosa que podríamos añadir a esto es que al tamaño del texto lo define bueno en este caso es porque es un h1 y tiene este tipo de tamaño ¿no? pero si nosotros quisiéramos darle un tamaño más mayor podríamos decirle por ejemplo un font signs ¿vale? font signs es tamaño de la fuente yo le voy a poner 300 píxeles esto es exageradísimo ¿no? así que bueno vamos f5 y boom ¿vale? o sea tendría que hacer scroll bueno no hacer scroll ni nada hay que hacer scroll para abajo ¿veis? super exagerado pero bueno así le podemos dar el tamaño que nosotros queramos 300 pues mira voy a dar 65 píxeles ¿vale? no sé por qué digo píxeles pero también no sé píxeles ¿veis? ya tenemos un texto bastante más grande ¿de acuerdo? font family para el tipo de familia y font signs para el tamaño ¿de acuerdo? y bueno ya habéis visto tiramos de google fonts cogemos la fuente que nos guste le damos al botoncito y vemos pues como a través del estándar o del import la traemos a nuestro proyecto y ya está chicos espero que os haya gustado el vídeo nada un saludo y nos vemos en los siguientes hasta luego ¡Gracias! Gracias.